Con el entrenador, con las personas del club, sentí que era lo mejor para mí, la verdad que sentía que podía aportar muchísimo al grupo, al club, la verdad que no, esos valores también de lo que es el club, de lo que empuja la afición, tenía ganas de vivirlo como local, lo he vivido varias veces como visitante y me apetecía venir aquí e intentar ayudar, porque creo que se pueden hacer cosas muy buenas. Al final es una cuestión también de cómo te preparas para estar, no solo físicamente sino mentalmente y yo aquí vengo físicamente en plenas condiciones, mentalmente con muchísima ilusión y muchísima ambición por conseguir los objetivos, así que no veo que llego en un mal momento, al contrario, la verdad que con esta experiencia que he tenido en otros países, compitiendo al máximo nivel creo que llego en un momento buenísimo. Gracias. 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 Gracias.